Queremos informar a la población salvadoreña que nuestro país se encuentra padeciendo una sequía meteorológica fuerte, también llamada severa, que hasta el día de ayer teníamos 18 días secos consecutivos en los departamentos de Usulután, San Miguel, Murazán y La Unión. El calentamiento del Océano Pacífico y el enfriamiento del Océano Atlántico han provocado condiciones desfavorables en la producción de lluvias para los próximos seis meses, advirtió el Ministerio de Medio Ambiente. Pero con esas anomalías positivas y el pronóstico para los próximos meses, existe probabilidad arriba del 50% para que a partir de agosto se desarrolle el fenómeno del niño y eso se incrementa a casi el 80% para principios del próximo año. Durante la época de lluvias, cuando deja de llover entre 5 y 10 días consecutivos, se considera una sequía débil. Si el periodo seco es de 11 a 15 días consecutivos, la sequía es moderada. Pero si deja de llover por más de 16 días, la situación se cataloga como severa. En ese sentido, la zona oriental está bajo una sequía severa. Parte de Chalatenango, San Salvador, La Libertad, Aguachapán y Cuscatlán registran una sequía débil, mientras que el resto de zonas del país se ubican en una sequía moderada. Pues de acuerdo a los análisis numéricos, estamos esperando que continúe la restricción en las precipitaciones de la semana del 10 al 23 de julio. Eso no quiere decir que no vaya a llover, pero va a haber una reducción en las precipitaciones que usualmente se registran. Si tenemos restricciones en la cantidad de lluvia, eso tiene que ver también con la potencialidad de la generación de energía eléctrica. Impacta a la agricultura, impacta a la acumulación de agua en los mantos acuíferos. Para El Noticiero, Jessica Espinosa. Gracias.